Hola gente de youtube, aquí después de el leipcito Ay, pensaba que estaba muteado esta cosa Después del leipcito, ahora si vengo a grabar Y otra vez me olvido poner mi cronómetro que me cago en la hostia Con esto que es, después con Timing Bridge Desde donde lo dejamos, si Este es el que estuve intentando, ya pasé la habitación esa fea No me espantaba, así que no se preocupen Y bueno, vamos a empezar Con, ah, no esperate que estoy diciendo No, no basta, Loth Game, ahí está, Loth SCP, es normal, no, extremadamente dócil Algo de su, bueno, percepción sensorial y no sé qué Y se levanta y te mata, es lo que sea, se levanta y te mata Nos esperamos que quede un video bastante cortito y bonito Y ya saben, si les gusta, pásenlo a sus amigos Si son nuevos aquí, suscríbanse y bueno Wow, se me olvidó que esta cosa tiene una Ay, me espantó No, ya empezamos con los ruidos raros Mucha tensión ¿Por qué este está abierto? ¿Por qué está sanando el agua? No, si, yo me voy Ya voy, ya me voy Tengo una tarjeta, viejo No, pero Ya voy Una tarjeta a nivel 1 Y tengo ahora una a nivel 2 ¿Qué? Put Oh, qué, qué, qué Eso fue ahí adentro, no voy a regresar nunca más ahí ¿Por qué está temblando? ¿Quién viene? No sé yo, güey Abre Ah, ¿por qué se cierran tan fuerte las puertas? Ok, no voy a bajar ¿Qué hay acá? Oh, que no nos acercan a nadie Creo que Si mal no recuerdo La primera vez que fue Estaban cerradas Así que ni para que ir por allá A ver Cierto, permítanme tantito Ok Que ustedes no ven Puta Ábrelo No ven este Muy clarito Así que le voy a aumentar tantitito El brillo Vamos a ponerle un 5 6 Ya con eso basta Ahora sí ya Para que ustedes vean bien ¡Cómo de mierda! Regresé aquí ¿En serio? ¿Cómo de mierda regresé aquí? ¿O es a otro lado? ¿Por qué estás andando así? ¿Por qué estás andando así? Es el CP 372 ¿Qué? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Escuchan Estoy aquí la puerta abierta ¿Qué agarré? Radio Una radio ¿Qué hay aquí? ¡Uy! Me espanto No creo que sea buena idea Meterme aquí ¡Ah! Son cohetes Si alguien por ahí en los comentarios Me puede decir ¿Qué es el SCP 372? Que es Euclid Y Euclid sabemos que son Los putos asesinos Euclid sabemos que son los putos asesinos Euclid no confío mucho Porque creo que es cuando viene la puta sombra Ah, no había ¿Qué? No, no, no Espera, espera Tranquilín ¿Quién viene? Cerramos la puerta Cerramos la puerta No queremos problemas Y tendré que bajar Uy Encima necesito Necesito una tarjeta Que buena onda Necesito una tarjeta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo de ruidas? No quiero ruidas Yo me voy No quiero saber ¿Qué hay ahí? Cierra ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fared Ah, pero No, pero ¿Por qué se cierra tan fuerte? Nope ¿Tú? ¿Qué? ¿Esto ya se ve más pro? Ah ¿Por qué todo está abierto? Encima estoy escuchando como pasitos Siento que estoy dando vueltas por el mismo lado ¿Qué está pasando? Ay, Dios No, otra vez Otra de estas Me cago en la mierda A ver, ¿qué hay por acá? Ah, soy yo, puta Un momento ¿En serio? Shit Shit, 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 shit ¿Sí está el güey ahí? Ah, no sé Yo voy a intentarlo Pero guardamos aquí Espérate Estamos aquí Pasamos corriendo Y no No, no está aquí ¿Por qué? Estaba escuchando Cuando pasó por ahí No, quise, 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 quise Quédate ahí Bueno, hasta ahora no ha salido ningún monstruo Solo han ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? No voy a decir nada No voy a decir nada Cierto, ¿por qué no grabé tu chico en Nightmares? Que dije que lo iba a volver a hacer Bueno, ya sé que no está aquí Así que paso Sin problemas Pero, a ver Si no está aquí Entonces para dónde tengo que ir A ver Vamos para acá ¿Qué dice aquí? Necesito una Una llave de mayor nivel Para poder pasar por ahí ¿Y dónde vas a caer una llave así? Sí Si todas las malditas puertas están cerradas A ver, vamos a estar recto Ese sonido yo lo conozco Euclid 020 Ok, tampoco me voy a entrar Ni para qué entrar Si es Euclid No creo que encontré El camino bueno Aquí sueles ir Todo recto Hasta que se acabe el camino ¿Cierto? Puta y me hablan ¿Qué es esto? A ver Dejan pasar Pero si no me dejan ir Para ningún puto lado ¿Qué quieren que haga? Ok La muerte Una luz roja Sangre y yo cansado Muerte seguro Dejenme quitar Dejenme quitar eso Si no veo el cronómetro ¿De dónde llegué? Ahí está eso ¿Cuándo cerré esto yo? Me doy miedo porpadear Siento que va a salir En un street ese A ver Por acá ¿También cerrado? Puta Todo aquí está cerrado No encuentro el camino Uh, esta puerta Se ve comprometedora A ver Es la misma mierda Y tampoco Me van a dejar pasar Amigos Creo que me tocó Un mapa malo Me dejé muchas puertas No, por aquí ya vine A ver Escuchen con atención Se escuchan con pisadas Así que yo voy Escuchen ¿Qué tengo que encontrar? Exacto ¿Qué es esto? Save No sé qué es esto Pero Ay Deja de ser río ¿Qué eres tú? No sé Pero guardamos aquí Rock Course 1-1 Fine Very fine Una hoja No sé qué agarre Otra hoja Que no me interesan Intake Output Ah, ya Supongo que se tiran cositas ahí A ver Vamos a Vamos a tirar La... No, perdí ¿Cómo tira esto? Ah, ya Tiramos la máscara La llave Nivel 2 A ver Una hoja A ver qué pasa La radio Y Snipe Navigator No, Memory Access Violation Puta Ya vuelvo Ya saben que estas cosas nunca fallan Ya regresé No sé por qué Pasó eso Pero bueno Lo de qué The Chausinger Ok Es un grupo de la fundación Creado por Rocksell Ajá Sirve para no sé qué Del... Es algo así como para el uso exclusivo de SCP Desde 1924 Me dio tiempo a leer Qué genial Así que sigamos con esto No quería editar Pero creo que voy a tener que hacerlo Sí o sí Y después renderizar No Editar, unir, renderizar Y renderizar Para que no pesa tanto Se tarda harto ¿No? Un poquito Lo que no sé es por qué No me lo reconoce como juego Ni como aplicación Que de aquí A ver Será porque puse muchas cosas Así que ahora nos vamos a poner esto O no Una tarjeta y ya Uy me espanto Vamos a ponerlo en En Fine A ver qué pasa No es que el sonidito yo lo conozco Y no es de alguien muy amable Qué pasa, qué pasa ¿Qué? ¿Qué me dio? Flapping card Oh, qué bonito Espera Creo que esta cosa me dice también cuando los SCP están cerca Creo A ver, vamos a meter esto Otra vez para ver si me lo da No Acá adentro Bueno, ahí está Y ya está A ver Qué me da Si le pongo el Very Fine Me va a dar Una Maldita metralleta Vi algo ahí Está ahí loco Ah, me espanto a cada vez que se abre Una Mastercard No sé si esto funciona SCP-113 ¿Cuál es el 113? Acá está Es este, ¿no? No A ver, yo voy a ir con esta cosa en la mano Ahí está Regresé Y efectivamente Minimiza Ahí está Y efectivamente me dio esta de aquí Raycar OVNI Que yo estoy investigando Porque me dio otra vez el Access Violation Y si es para Guarda Para abrir todas las puertas Así que Y me dio una Mastercard Para comprarle algo Al Monstrito Así que ahora sí A ver Esperen, esperen Yo Voy a ir con esto en la mano Para no perderme 173 Era el 103 Y ahora es el 173 ¿Qué hay aquí? A ver Ok Tengo una No, no me la da ¿Quién sabe qué hay aquí? A ver Son iguales ¿Qué es esto? Un anillo SCP-714 Ah, miren Aquí está A ver ¿Quién sabe qué sea? Pero entonces yo voy Vamos, esperen ¿Qué es SCP-714? ¿Qué es el que está cerca? 173 Esperen Agarra Esa A ver 173 Yeah Oh, pelu El peluche anda cerca El hijo de puta anda cerca Esperen ¿Quién anda abriendo puertas? Esperen Pero acá me estoy regresando Yo iba por acá Ah, ¿por qué aquí se anda tan fuerte? Aquí no está Y si me meto por ahí Regreso al inicio Así que no es por ahí ¿Por qué se hace más chiquita el circulito? A ver A ver, abre Por acá teníamos tanta puertas cerradas A ver Ahí se ve como que una puerta cerrada Ah no Es un lugar vacío Tenía tantas puertas cerradas Ahorita yo no encuentro ninguna ¿Cómo es eso posible? No, llegué al Euclid No, yo no quiero Euclids aquí Por si acaso Euclids son los Que sí te matan J-safe Supongo que son como que los Ver Como que los pasivos Porque Vieron medio La tarjeta para abrir todo aquí A ver Aquí que había Así que necesito nada ¿Qué había aquí? ¿Qué? Me hacía agarrar algo Bueno, cerré la puerta Uy, bueno En esta edición Sí hubo algunos Buenos sustillos ¿Qué fue eso? Yo me voy Y estoy escuchando como arañidas Esa habitación no me gusta Espérate, mapa Estoy dando vueltas Por todo el mismo R-sitio Ya lo sé Ah, ya viene Donde están las puertas No esperen No, ese es Euclids No queremos saber Nada de Euclids ¿Aquí qué hay? Andele, aquí era Donde quería llegar No sé si esto me lleva A un nuevo lado Pero bueno Esto no se ve muy amable Que digamos Guardamos Hora 79 Y ese Euclids No quiero entrar Pero si me sirve Ahí me dicen Ah, me espanto ¿Qué hay aquí? Hojas que no quiero No tengo idea Donde estoy yendo Pero bueno Uy, Dios Yo llevo grabando Un mal rato A ver Nadie me puedo contraer Mi maldita Cartilla esta Remot No sé Desactiva y mete ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? No sé Yo me voy Yo me voy ¿Qué? ¿Qué está sonando? No lo pierdo Ya no quiero saber Nada de este juego Ah, le hice como gallina ¿Me mató? No ¿Dónde estoy? Ah, bueno No sé Yo lo voy Dejando hasta aquí Ya no quiero Saber nada De esto No le voy a dar Save and Quit Lo voy a dejar Desde antes Así que bueno Espero les haya gustado Google y Game Se describe Nos vemos a la siguiente Chao